Bueno, cuando Hernán me invitó a, ya por segunda vez, porque me había invitado también el año pasado, a dar esta charla, bueno, rodeado de especialistas en hotelería, me pareció una buena forma de salir del paso, hablando de temas muy generales. Entonces, la charla que voy a dar ahora tiene que ver con la relación entre el desarrollo de la hotelería en la ciudad de Mar del Plata y el desarrollo o la planificación urbana en Mar del Plata. Vamos, esto es como el tenis, esta es la única que manejas, después sacás y ya tenés que correr atrás de la pelota. Bueno, este señor, no es Hernán, es Jean Nouvelle. Cuando me convocó me vino a la mente esta historia, una vieja historia del año 1985. Cuando yo lo vi, era más joven todavía que Hernán, en el año 85, la primer Bienal de Buenos Aires, un salón lleno, mucho más grande que este, mucha más gente, y este señor arrancó la locución diciendo que él era un arquitecto de concursos, pero era un arquitecto de concursos perdidos porque nunca había hecho uno. Bueno, dos años después ya tenía el Instituto del Mundo Árabe, bueno, todo lo que uno ya sabe. Entonces, me acordé, salvando las enormes distancias, porque este señor es una estrella de la arquitectura internacional, me acordé que, bueno, me vino a la mente que yo tengo 55 años, con mi socio Martín y Marcelo Dorsey, un socio más nuevo, tenemos más de 50 edificios de vivienda, pero prácticamente ahora estamos haciendo el primer hotel. Bueno, esto no es casualidad, y ahora vamos al desarrollo histórico, esto no siempre fue así. Esta foto es una foto de Playa Grande, por ejemplo. La hotelería tuvo, como tienen todas las ciudades del mundo, un papel protagónico en el paisaje más privilegiado de la ciudad. Un protagonismo que la hotelería ha ido perdiendo. Esto es, por ejemplo, Playa Las Toscas, les aseguro que ahí, en esas casitas que ven ahí, hay hoteles, aunque acá no se vean, en Playa Grande se veían los nombres de incluso los hoteles. Pero este proceso que yo vengo estudiando en el tema de mi maestría, es un doble proceso de alejamiento de la ciudad, del desarrollo de la ciudad, un distanciamiento entre la ciudad y su costa, pero además en ese distanciamiento la industria hotelera ha sido desplazada. En principio hubo grandes intervenciones urbanas en el pasado, y acá hay especialistas en historia. Digamos, por ejemplo, Playa de los Ingleses, que dejó de llamarse así, obviamente por la guerra de Malvinas, tenía hotelería, digamos, a la vera del mar. Hubo dos gobiernos fuertes, el gobierno que tuvieron intervenciones importantes, el gobierno conservador de la década del 40, que hizo artefactos monofuncionales, como por ejemplo el complejo de Playa Grande, que lo que hicieron fue separar la ciudad de su paisaje privilegiado. Esto vuelve a ser una foto de Playa de los Ingleses, hoy parece, el gobierno de Roussac, con una visión higienista, dijo, bueno, una forma de que estos gobiernos siempre necesitan tener improntas fuertes sobre la ciudad. Una forma fácil económica fue demoler todo esto y hacer un parque en pendiente. Entre eso, el hotel Urlingam o Harlingam, demolido, bueno, la hotelería ha ido perdiendo este espacio privilegiado que cualquier ciudad turística que dependa del paisaje, como es el caso de Mar del Plata, la hotelería ocupa los lugares centrales, ejemplos como Río o alguna foto que vamos a ver ahora de San Sebastián o Biarritz o donde fuera, esto ocurre de esta manera. Hace un par de años, unos clientes, colegas de Lalo, nos pidieron hacer un hotel eficiente, querían hacer un hotel eficiente en Mar del Plata, tienen varios hoteles en varios lugares, todos hoteles reformados, que es una característica común, o sea, no se hacen hoteles en Mar del Plata, prácticamente desde la década de los 80, hoteles importantes. Nos pidieron una ubicación para hacer un edificio de unos 3.000, 3.500 metros, que hablábamos también con Lalo, un proyecto de una escala mínima para que sea eficiente, un hotel urbano. Y bueno, la cuestión, para generar con los indicadores urbanísticos del área, un FOT para los arquitectos de 1,5, un hotel de 4.000, 4.500 metros cuadrados, hay que empezar a juntar pedacitos de parcelas, ir comprando casitas y juntarlas, con lo cual esto se hace imposible. Ahora vamos a nuestra gran experiencia hotelera, que es llenar este hueco. Este es un proyecto que está en marcha, en la Avenida Colón, muy bien ubicado, un hotel que esperamos va a quedar muy bien, de más de 60 habitaciones, pero que viene a llenar un hueco en una avenida totalmente consolidada y que no tiene que ver con el paisaje, digamos que es la materia prima que tiene Mar del Plata. O sea, el paisaje costero es la materia prima que tiene para generar valor Mar del Plata. Esto, lamentablemente, es un tema que... A ver, me parece que los hoteleros tienen que pedir enchufes, tienen que pedir perchas, pero tienen que pedir sitios donde desarrollar su negocio. O sea, me parece que el reclamo tiene que ser mucho más fuerte. Un poco la intención mía en esta pequeña charla es, no digo iniciar un debate, pero sí tratar de aportar un granito de arena a un debate que debe darse. Hay otros caminos posibles. Por ejemplo, acá, Jorge me contaba que tiene la suerte de haber podido parar en ese hotel. Bueno, esta es la ciudad de San Sebastián. Uno tiene en la cabeza lo último que vio. Pero digamos, miren eso. O sea, es una costa maravillosa, pero la hotelería, el lote más importante de San Sebastián lo ocupa la hotelería. Entonces, vean el contacto que hay entre la ciudad y su paisaje más característico. No tienen buen tiempo. Porque acá llenamos todo de carpas, privatizamos todo, no dejamos pasar. Entonces, después buscamos la excusa de que eso es así porque tenemos... porque acá hace frío o porque acá hace calor o porque lo que fuera, digamos. Esto es un desarrollo mucho más razonable que lo que está pasando hoy en Mar del Plata. Y fíjense, un solo proyecto en marcha y es de hotelero. Algunas cuestiones económicas, lo que decía y que un poco también recabó hoy Hernán, Mar del Plata es una ciudad terciaria. El sector terciario ocupa el 60 y pico por ciento del Producto Bruto Geográfico, que es el equivalente del Producto Bruto Interno a nivel de ciudades. Entonces, una ciudad terciaria donde la hotelería dentro de ese 60 y pico por ciento ocupa más o menos, no la hotelería, la industria turística ocupa más o menos el 34 por ciento, estamos asistiendo a un debate de intendentes ahora, de gente que quiere alzarse con la intendencia, hablan del cordón fructoartícola, de la industria textil, hablan de... O sea, parece que decir que Mar del Plata es una ciudad turística parece que les da vergüenza. O sea, esto no se comprende que Mar del Plata, el gran valor agregado que tiene es su paisaje. Entonces, si no jugamos para darle valor a ese paisaje, estamos, digamos, estamos mirando por otro lado. O sea, hay dos debates que nos están dando. No se está asumiendo que Mar del Plata es una necesidad turística, por un lado, y por otro lado no se está asumiendo que lo más importante que tiene para ser un intendente es el desarrollo urbano. O sea, no se habla de desarrollo urbano y, digamos, el intendente de Bilbao se gana el premio al mejor intendente del mundo, ¿no? por poner cámaras en la esquina o por armar una gendarmería en X lado, sino por el desarrollo urbano. Bueno, estas son unas ideas que tuve la suerte de participar en un equipo con muchos chicos jóvenes. Ideas utópicas, sueltas, una posible urbanización sobre la base naval, por ejemplo, que en nuestro equipo de trabajo intentamos una convivencia con la base naval. Ahora, imagínense si al señor Lalo Palena le dan un predio de 4.000 metros cuadrados para desarrollar un hotel de 15.000 metros cuadrados en el extremo norte de este predio con Playa Grande a los pies, o sea, el Hotel Londres en Mar del Plata. ¿Cuánto vale eso? Obviamente, estos proyectos generan una plusvalía si esto realmente fuese posible. Muy importante que estamos proponiendo generar un parque urbano con playa propia en el extremo sur del emprendimiento, transferencias de plusvalía hacia sectores carenciados, generación de espacio público, o sea, hay un montón de problemas de problemáticas muy densas que tiene Mar del Plata muy importantes. Este es un proyecto que sí está presentado, aprobado y a la espera de inversores es en el sector sur en la Playa de la Reserva un proyecto que está realmente sí a la manera de los hoteles de Cariló o de los otros lados donde uno puede tener un hotel que digamos que realmente está en convivencia con el paisaje. Entonces puede venir en invierno, en verano y realmente está en convivencia con el paisaje y esto es una oferta que hoy Mar del Plata no tiene y que otras ciudades sí tienen y que Mar del Plata tuvo y ha perdido. Entonces yo creo que tenemos que pensar un poquito en algún sentido abrir debates hacia el futuro para poder tener un desarrollo urbano más sostenible y que tenga en cuenta estas cuestiones. ¿Por qué no se puede generar una ciudad de mediana densidad y que involucre a la hotelería en Punta Mogotes en vez de este disparate que entre la playa y la ciudad haya casi un kilómetro atravesado por dos autopistas y artefactos monofuncionales que quedan nueve meses del año deshabitados. Este aeropuerto que es el estacionamiento de Punta Mogotes queda nueve meses por año deshabitado. Entonces esto es lo más digamos irracional que hay. O las 80 hectáreas que tiene las playas entre las playas del sur del faro entre las playas y la ruta 11 hay 80 hectáreas de bosque público que hoy los concesionarios de los balnearios lo cuidan corriendo el cerco a la municipalidad no le entra ni un peso porque no se puede hacer un desarrollo urbano en esas 80 hectáreas que involucre espacio público involucre todo lo que tenga que involucrar. Simplemente invitarlos creo que la industria hotelera tiene que reclamar fuertemente ser escuchados en este debate urbano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.